hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a resolver un circuito eléctrico en corriente alterna resulta que tiene que tener en claro el concepto de impedancia la impedancia es un número complejo que tiene una parte real que la resistencia una parte imaginaria que es la resta entre la reactancia inductiva que la oposición que presentó un bobinado al paso de la corriente alterna y la reactancia capacitiva que es la oposición que presenta un capacitor al paso de la corriente alterna quiere decir que una impedancia la poder ver como r más j acá viene la parte imaginaria xl menos xc y ahí tener la impedancia escrita en forma binómica bueno es una forma de escribir el número complejo lo pasa que para nosotros también es muy útil la forma polar donde mostramos el módulo de la impedancia y su ángulo de inclinación porque claro este para determinados cálculos es mejor tener la forma polar bueno te recuerdo que el módulo de la impedancia lo podéis calcular como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria el cuadrado acá no va la jota ni nada de eso y el ángulo sale de hacer el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real en que la resistencia y algo tangente significa bueno es el operador matemático por el cual si yo conozco la tangente del ángulo obtengo el ángulo con la calculadora por supuesto dicho esto fíjate que acá tenemos una impedancia la vamos a llamar 7 a 1 7 a 1 tiene 5 de par 5 11 parte real fíjate acá xl vale 0 en menos x 6 menos 4 menos j 4 oms y ahí la vamos a pasar a la forma polar bueno para pasar a la forma polar te dije te dije que hagamos la parte real al cuadrado 5 al cuadrado da 25 más la parte imaginaria al cuadrado no importa el signo al cuadrado por supuesto que da positivo 4 al cuadrado 16 esto da 41 la raíz cuadrada de 41 es 6,4 6,4 ohms de módulo y su argumento acordate que vamos a hacer el arco tangente de la imaginaria del vídeo real claro yo acá no tengo algo tangente hago shift tangente en la calculadora y me aparece tangente a la menos 1 abro paréntesis coloca la parte imaginaria con su signo menos 4 dividido la parte real que da 5 bueno aprieto el igual y esto me da menos 38 menos 38 menos 38 coma 66 grados bueno ahí tenemos z1 como ya pude calcular z1 no tengo ningún problema en calcular la intensidad de corriente que circula por esta rama llamémosla y 1 y 1 es el voltaje de la fuente dividido la impedancia por ley de ohm no el voltaje de la fuente es 10 vol a 0 grado mientras que la impedancia es de 6,4 ohms a menos 38 coma 66 grados cuando dividís complejos en polar lo que haces es dividir los módulos o sea que voy a hacer 10 dividido 6 coma 4 esto me da 10 dividido 6 coma 4 me da 1 coma 56 y ya te dan amper ya esta es la intensidad corriente de amper y los ángulos se restan 0 menos menos 38 menos con menos más o sea que te da 38 positivo coma 66 y esto te muestra ves que esta rama es capacitiva porque la intensidad de corriente está a 38 grados adelantando la tensión voltaje o diferencial potencial que está a 0 grado bueno vamos a calcular la segunda impedancia la segunda impedancia será mira que acá 4 y 5 11 están en serie los podés sumar acá tenemos la segunda intensidad de corriente bueno o sea que tenemos una impedancia de 9 oms de parte real y de parte imaginaria fijate que nuevamente xl vale 0 o sea que nos queda menos j 2 oms claro porque así es 0 menos 2 menos 2 que queda menos j 2 bueno dicho esto vamos a pasarla a su forma polar ya te explique cómo así que ahora directamente este me callo la boca y vos después me revisar las cuentas ok lo estoy haciendo ahí está me da un módulo de 9 como a 21 oms y ya te digo el argumento el ángulo es menos 12 coma 52 grados menos 12 coma 52 grados bueno fíjate una cosa siempre cuando calcules una impedancia o fíjate una cosa si la parte real y la parte imaginaria fueran iguales el ángulo sería 45 grados de la impedancia acá fíjate que tenés 9 oms contra 2 o sea está más cerca de ser una resistencia pura que de ser una reactancia pura por eso el ángulo da menor que 45 bueno acá también ocurre lo mismo pero la diferencia es más pequeña entre r y xc por eso también da menor que 45 el ángulo pero este más cerca de 45 porque prácticamente son iguales o sea acá la diferencia muy grande de 9 a 2 por eso dio menos 12 coma 52 bueno vamos a la intensidad de corriente que se juega por la rama 2 que es el voltaje dividido en la impedancia 2 esto es 10 volt a 0 grado dividido en la z2 que vale 9 coma 21 oms y está a menos 12 coma 52 grados bueno dividir los módulos 10 dividido 9 coma 21 10 dividido 9 coma 21 pero sobre las cuentas 1 coma 0 85 1 coma 0 85 esto ya dan amperes y los ángulos viste que se restan 0 menos menos 12 con 52 da 12 con 52 grados positivos marcando nuevamente que la intensidad de corriente adelanta a la diferencia de potencial o tensión vamos a pasar las dos intensidades de corriente a la forma binómica para sumarlas con comodidad mira cómo se hace módulo del número complejo por el coseno del ángulo te va a dar la parte real 1 coma 56 lo multiplico por el coseno de 38 con 66 esto le da 1 coma 22 amperes esta es la parte real de la corriente es lo que pide r bueno vamos a la parte imaginaria es lo mismo pero en lugar de multiplicar es si haces el módulo pero por el seno del ángulo y esto te da 0,9 j por supuesto j 0,97 amperes bueno ahí tenemos la intensidad 1 en forma binómica claro a ver vamos ahora a la segunda acá módulo por el coseno del ángulo 1 coma 0 85 por el coseno de 12 coma 52 y eso me da la parte real 1 coma 0 59 amperes y vamos a la parte imaginaria módulo 1 coma 0 85 por el seno del ángulo seno de 12 coma 52 y eso me da la parte imaginaria por eso pongo más j y pongo 0 coma 23 amperes bueno ahora podemos sumar tranquilamente se suman los complejos real con real imaginario con imaginario entonces 1 coma 22 más 1 coma 0 59 revisame las cuentas por las dudas 2 coma 27 9 amperes de parte real y la parte imaginaria es 0 coma 97 más 0 coma 23 y esto me da 1 coma 2 más j 1 coma 2 por favor revisame las cuentas porque a veces este es medio complicado este bueno que se yo el visor a veces no lo veo del todo bien esta intensidad de corriente total que surgió de hacer la suma de i1 más i2 como números complejos la vamos a pasar de la forma plural como te explique es lo mismo raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado te da el módulo y el arco tangente de la parte imaginaria dividido a la real te da este el ángulo así que yo ya bueno usted lo había explicado en el primer en el primer caso así que voy directamente al cálculo de la parte del expresar la i total como un número complejo por la forma polar 2 coma 2 7 9 la parte real la parte sabés que hay una tecla en la calculadora que te permite pasar de binómica a polar dice pol la tecla pol y ponés la parte real y con una coma separás y ponés la parte imaginaria bueno el módulo de la corriente total es 2 coma 57 ampere y su argumento el argumento ya te digo viste que te dije que hagas shift tangente o arco tangente según tu calculadora este apretas el igual y te da 27 grados 27 coma setenta y siete grados bueno ella te había dicho que hagas la parte imaginaria 1 coma 2 dividido la parte real 2 coma 2 79 eh y de eso haces shift tangente de ese valor y te va a dar 27 coma 77 bueno ya tenemos la i total vamos a sacar la impedancia total la impedancia total es ni más ni menos que viste que en la ley de ohm la intensidad de corriente es b sobre z bueno z la pasas multiplicando y dividiendo te queda b sobre i b sobre i esa es la impedancia total entonces b vale 10 bolas 0 grados mientras que la i total vale 2 coma 57 a 27 con 77 grados bueno claro una intensidad de corriente estaba a 38 grados y la otra estaba a 12 grados ¿no? entonces como la total me va a quedar a 27 grados claro porque queda fijate en si vos tenés una corriente a 38 grados y la otra la tenés a 12 cuando se la suma a 12 va pa pa ahí cuando se la suma de corrientes esta te queda en un ángulo que está comprendido entre 12 y 38 por eso dio 27 pero claro dio más cerca del 38 que del 12 ¿no? bueno eso tiene que ver con que esta intensidad de corriente es más grande que esta ¿eh? nada más bueno hagamos el cálculo no más la impedancia total será 10 volt dividido 2 coma 57 esto es amper ¿eh? no le puse la A de amper aquí se la corregí 10 dividido 2 coma 57 esto da 3 coma 89 que da el ohms por supuesto 3 coma 89 ohms y el ángulo 0 menos 27 coma 77 da menos 27 coma 77 claro el ángulo da negativo porque la impedancia total del circuito es capacitiva ¿eh? este... bueno gente linda espero haber sido claro dudas, preguntas, consulta me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos próximo video chau chau y vamos a ver